... ¿Está rico, Chata? ¡Chata! ¡Mira! ¡Chata! ¡Ay, qué simpática! ¡Ay, qué simpática es! ¿Y tu amiguito? ¡Ay, madre mía! ¡A por Brutus! ¡Brutus! ¡Chata! ¡Ay, qué loca! ¡Chata! ¡Chata! ¡Chatilla! ¡Hola, hola, hola, hola! ¡Y a mi no me dices hola! ¡Sí! ¡Hola, hola, hola, hola! ¡Ay, a su amigo Brutus! ¡Brutus! ¡Hola, guapo! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Chata! ¡Chata! ¡Hola! ¡Chata! ¡Uy! A ver, sienta, sienta. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Y que... ¡Y Brutus también! ¡Brutus, sienta! ¡Sienta! ¡Sí, sí, se ha sentado, sí! ¡Muy bien! ¡Vamos a ver quién ha estado! ¡Uy, uy, uy! ¡Chata, sienta! ¡Sienta! ¡A ver, Brutus! ¡Ven! ¡Muy bien! ¡A ver, Chata! ¡Sienta! ¡Sienta! ¡Brutus, no! ¡Así, senta! ¡Yo tampoco! ¡Esto es muy difícil! ¡Ya ni más! ¡Ya ni más! ¡Ahora! ¡A correr! ¡A correr! ¡Vámonos! ¡A correr! ¡Vámonos! 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 ¡Vámonos!